Que en los ojos de mi niña refugien ardiente en los rayos del sol, en tus vidas y amabonas me dijiste tu querer, y entre nieves y ventistas dijiste te quiero, pensando en ti que fueron y no te olvidaré. No hay muda sin baile, ni baile sin casar, ni casorio sin amor, ni amor sin regañar. Pueblos, pareblos, que el día de los Juan, porque es la Navidad, la gente no va a tomar. A reír, a cantar, que la vida hay que alegrar. En la cumbre nace el agua, y en el llano está la flor, y en los ojos de mi niña refugien ardiente en los rayos del sol, y en tus vidas y amabonas me dijiste tu querer, y entre nieves y ventistas dijiste te quiero, pensando en ti que fueron y no te olvidaré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 En los rayos del sol, en tus ruidos que amamoran, me dijiste tu querer. Y en que niemes y me piscas y me piscas y me te quiero, pensando en ti me muero y no te olvidaré. No hay moda sin baile, ni baile sin casar, ni casorio sin amor, ni amor sin regañar. No queremos, no queremos que el día de gozar, por esa raza, la vez de gozar, a reír, a cantar, que la vida hay que alegrar. En la cumbre nace el agua, y en el llano está la flor, y en los ojos de mi niña, recorre la piel, de tu rayo de sol. En los rayos del sol, en tus ruidos que amamoran, me dijiste tu querer. Y en que niemes y me piscas 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 y me piscas. Y en que niemes y me piscas 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 y me piscas. ¡Gracias! 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 Con un sombrero de paja, a Belén llega un gaitero, a Belén llega un gaitero. Y mientras adora al niño, el Boyle con el sombrero, el Boyle con el sombrero... Con el sol de las castanelas, canto castanelas, te venimos a cantar. Con el sol de las castanelas, canto castanelas, te venimos a cantar. Con el sol de las castanelas, canto castanelas, canto castanelas, canto castanelas, canto castanelas, te venimos a cantar. Con el sol de las castanelas, canto castanelas, canto castanelas, te venimos a cantar. Con el sol de las castanelas, canto castanelas, canto castanelas, canto castanelas, te venimos a cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 La sala de sanatoria, cerrada de la ascensión. Campanero, dime, dime, campanero, dime, por favor. Cuál es un trozo de campanero, en la alegría. Cuál es un trozo de campanero, en la alegría. La de su palado, en la alegría. Cirrada, Santa María, que es tu campana mayor. Cirrada, suelta un campanillo, trae un poco a San Rafael. Esta noche, pobrecillo, quiso repitar también. Esta noche, pobrecillo, quiso repitar también. Campanero, dime, filme, campanero, dime, por favor. Cuál es un trozo de campanero, en la alegría. Cuál es un trozo de campanero, en la alegría. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.